Música Clavados, polo acuático, béisbol, gimnasia y squash son otros de los deportes que también hacen parte de la programación de los deportistas colombianos hoy aquí en Toronto, Canadá donde se disputan las justas panamericanas veamos más contexto general de estos juegos a esta hora se cumplen las finales de trampolín 3 metros masculino sincronizado con Sebastián Morales y Sebastián Villa y a las 6.45 de la tarde la final de plataforma 10 metros masculino sincronizado con Víctor Ortega y Juan Guillermo Ríos las pensas panamericanas continuarán después de las 3.30 de la tarde con Mercedes Pérez en los 63 kilogramos y Juan Francisco Ruiz en los 85 kilogramos en el centro de exposiciones el abanderado de la selección colombia Miguel Ángel Rodríguez en squash disputará la medalla de oro en la final individual programada por las 5 de la tarde